¿Te imaginas ser un chico papucho guapetón que está siendo obligado a hacer cosas en contra de su voluntad? Bueno, imagínalo entonces, el caso es que en este mundo las personas cuando ven algo importante en frente de su cara tienen que elegir entre hacer una actividad o hacer algo que te malogre la vida. ¿Cómo? Ahora te explico, el caso es que nuestro prota por alguna razón se encontró con una revista la cual tenía contenido malo, de misma forma de la nada se le aparecen dos opciones o leer la revista en frente de todos o comer un desecho de un perro. ¿What? Sí gente, tal cual, el caso es que si te demoras mucho te da un tremendo dolor de cabeza. Uy, qué mal. Y pues como esperábamos nuestro chico terminó leyendo tal revista en frente de todos cosa que hizo que unos niños lo vieran y le dijeran que es un pervertido. Ya al día siguiente vemos que nuestro prota es tremendo galán ya que una chica le dice que sea su enamorado. ¿Qué ofertón? Claro, pero bueno, obviamente nuestro prota la rechaza. El caso es que ya en la escuela este se cruza con una chica la cual al parecer anda como enamorada de nuestro prota ya que intenta ponerle apodos. Pero de la nada todo se vuelve a tornar oscuro ya que de nuevo aparecieron las opciones a elegir. Y en una de estas era de que nuestro prota haga que su amiga le toque el pecho. De misma forma en contraparte gritar a los cuatro vientos una palabra. Es así como sin poder a más nuestro chico opta por gritar la tal palabra. Pobre cosita fea. Y si eso te parece mucho a los minutos le vuelve a aparecer otras opciones para elegir y en este caso eligió correr semidesnudo por todo el salón. A esto se nos muestra a una enana la cual es la profesora del salón. Y es que resulta que nuestra profe al parecer no cumplió con las opciones que le mandaron. De misma forma recibió una maldición y se convirtió en esa cosa. Ya en la tarde nuestro chico estaba de camino a casa cuando de la nada le aparecen unas nuevas opciones. Y una de estas era recibir a una chica fea como salvadora y otra recibir a una chica hermosa como salvadora. Obviamente como macho alfa nuestro prota pide a la guapa. Es así como le cae un ángel del cielo. Rico. El caso es que al día siguiente la chica despierta en la casa del prota. De misma forma le dice que tiene hambre. A lo que nuestro chico le prepara un banquete y le pregunta por qué está aquí. A lo que esta le iba a responder. Pero resulta que al caer del cielo perdió sus recuerdos. Y no sabe ni la razón ni el por qué está ahí. El caso es que cuando todo parecía estar perdido. Entró una llamada. Y era nada más y nada menos que Dios. Bueno que aquí nuestro prota duda de los poderes de tal ser místico. Así que ofendido Diosito lo convierte en una mamacita. Haciendo así relucir sus poderes. El caso es que se nos cuenta que dicho Dios es nuevo en el trabajo. Ya que anteriormente había otro Dios. Que al parecer maldijo a nuestro prota. Ya que el hecho que le aparezcan opciones a elegir actualmente es raro. Así que le dice que lo ayudará. Y le pide que siga un manual para que así se le vaya la maldición. Pero si no sigue el manual tal cual. Toda la vida llevará esas maldiciones. Es por eso que al día siguiente a nuestro prota le aparecen opciones. Y pues una era subirse a la mesa de la profe. Y empezar a comportarse como un cerdito. Y ya después la profe se lo termina llevando a una oficina. Y le cuenta que si recibió la oferta de liberarse de las maldiciones. A lo que éste le responde que sí. Ya con esto la profe le dice que tenga cuidado. Ya que esto no es un juego. Y tal prueba de eso es ella. Ya que actualmente no puede crecer. Pobre cosita fea. Los días pasaron y las pruebas del manual siguieron tal. Así que nuestro prota tuvo que fingir ser un perro. Como también pintarse la cara o pararse en forma de arañita. El caso es que su amiga la cual está enamorada de nuestro prota. Andaba expectante a todo esto. Es por eso que piensa que nuestro prota le ignora haciendo ese tipo de cosas. Es así como en el balcón se puso a llorar. Y pedir que quisiera ser normal. Para que nuestro prota se fije en ella. Aunque para esto nuestro chico había escuchado toda su declaración. Y pues al ver esto Blanky. Sí que Blanky se llama. Pues ésta termina golpeándolo hasta casi hacerle olvidar lo que escuchó. Bueno que Blanky después de haberle reseteado el cerebro a nuestro prota. Pues éste último termina cayéndose con la cáscara de un plátano. De misma forma haciendo que Blanky por fin se ponga feliz. Ahora que las misiones del manual continúan. Es por eso que en una ocasión le pidieron al prota que mire la ropa de una chica. La que está debajo de la falda exactamente. El caso es que nuestro chico se lo pidió amablemente. Para esto sus amigos o admiradores de tal chica terminaron persiguiéndolo. Ya que obviamente era algo irrespetuoso. Es así como terminaron dándole una paliza. Y si eso no fuera mucho las misiones seguían. Y ahora le pidieron una vez más que vuelva a preguntarle a la chica si puede ver su ropa. Es así como una vez más lo terminan golpeando. Aunque ya viendo todo eso una de sus amigas a la cual le diremos peli café. Pues como que le termina diciendo que lo ayudará. Es así como nuestro chico salió al centro comercial junto con las dos chicas. Y pues en una ocasión gracias a Jesus pues logró cumplir su objetivo. Ya al día siguiente el ángel o rubia que cayó del cielo se transfiere a su escuela. De misma forma rápidamente se hace amiga de todos. El caso es que a nuestros chicos le siguen saliendo misiones. Es así como en una de estas le volvía un papucho a ojos de todos. De misma forma sería muy halagado por las chicas populares de la escuela. O eso creíamos. Ya que la misión era lo contrario. Sino que sería halagado por los chicos más populares y guapos de la escuela. Es así como es perseguido por estos. Ya más tarde en su casa nuestro prota todo tranquilo. Pues Diosito lo llama. Y nuestro prota lo manda a la mierda literal. Ya que todo lo que le pasa es muy doloroso. Para esto entra la rubia ángel. La cual termina diciéndole que lo ama. Y se declara. A lo que nuestro prota no le da una respuesta. Y ya al día siguiente al parecer la chica más popular de la escuela. Quiere hacer un torneo en el cual se enfrentarían los 5 más populares de la escuela. Contra los 5 perdedores de la escuela. Y pues obviamente en el grupo que está nuestro prota. Es ante perdedores. A esto una chica más integra al grupo. La cual es una amiga de la infancia de nuestro chico. Y pues cuando todo parecía correr medianamente bien. Aparece de nuevo una misión. Y este consistía en hacer que varias chicas le digan a nuestro prota que le gusta. Es así como de inicio. Este va donde su amiga Pelicafelda. La cual sin rodeos le dice que le gusta su forma de ser. Después va donde Blanky. En donde todos esperábamos que iba a ser más fácil que se declarase. Pero esta le dice que en vez de me gustas te odio. Pero bueno todavía no está perdido. Es así como va a donde su amiga de la infancia. La cual sin problemas le dice te amo y que le gusta. Ya después todo campeón va donde una rubia. La cual por cierto tenía mala fama. Ya que al parecer se había operado. Y haciendo uso de esta información. Nuestro chico lograse que tal tipa le diga me gustas. Ahora por último intenta ir una vez más por Blanky. Pero ya no como tal sino vestido de un cerdito. Y pues en una mañana se le termina acercando. De misma forma intenta hablar una conversación. Pero esta escapa varias veces. Hasta que en un momento logran agarrar confianza. De misma forma pasan la tarde juntos. En donde Blanky se pone a llorar y gritar que ama a nuestro prota. El caso es que nuestro prota termina sorprendido. De misma forma se cumple la misión. Pero a los minutos aparece otra. Y este consistía en recordar los recuerdos de la declaración de Blanky. Y revelar que es él o mantenerse encubierto. Y borrar la memoria de todo lo que pasó. Y pues nuestro prota sintiéndose un poco mal. Acepta olvidar todo. Los días pasaron y la competición de perdedores y populares había comenzado. Y después de muchas batallas al final quedaron casi empatados. Y todo se decide en un piedra, papel o tijera. El caso es que nuestro chico logra llevarse la victoria. Para esto la chica más popular de la escuela dice en voz alta que ama a nuestro prota. De misma forma nos enteramos que el prota todavía no había acabado con su misión de declaraciones. Es así sin miedo al éxito grita fuertemente que si la rubia ángel está enamorada de él. A lo que ésta responde fuertemente desde las gradas que le gusta y ama. Ya al día siguiente como es de esperar todos los del salón andaban mirando de mala manera a nuestro chico. Pues que esperaban la más popular y una de las bellezas del salón se le declaró. El caso es que en ese momento a nuestro chico le salen opciones y pues éstas consistían en abrazar a la peli café, blanqui o a la rubia. A lo que nuestro chico sin opciones abraza a la rubia. Para esto la rubia había tenido un reseteo y al parecer ahora recuerda todo y su propósito. Aunque para esto los del salón miraron mal al prota y le tiraron cosas. Es así como obligados al hablar a la azotea con la rubia la cual le comenta que recuerda parte de su memoria. Y que todo se debe al abrazo que le dio al defenderla de los ataques de los demás. Y ya en casa ahora la que cocina es la rubia y no nuestro prota y ésta se comporta de la mejor manera. El caso es que ésta le revela que si quiere perder la maldición tiene que besarla. Pero nuestro chico no quiere hacerlo. Es así como que por alguna razón una tableta le cae en la cabeza a la rubia. Haciendo así que ésta pierda la memoria de nuevo. Ahora ya por último nuestro chico junto a sus waifus van a una piscina en donde la pasan bien. Hasta que de la nada aparece una nueva misión y éste consistía en declararse a una de sus tres amigas. De misma forma se nos revela que en el momento que nuestro prota se declare y se enamore de una chica. La maldición se irá ya que habría terminado con todo. El caso es que nuestro prota es tonto y decide rechazar declararse a una de sus amigas. Ya que resulta que según él le rompería el corazón. Es por eso que decide una cuarta opción que era un desastre natural. Y pues esperando todo nos damos cuenta que nevo en la piscina y pues éste sería el desastre. De misma forma nuestro prota seguirá con su maldición hasta que al parecer se enamore o se declare. Y así termina esto.